Con un país que se da la puerta de la zona Ahora con la voz de la zona de la zona de la zona de la zona Cuando el chorro se pone al fondo de la zona Su madre dice y no se pierde con ella Y ahora con el baile, con la gran botella Y ahora con el baile, con la gran botella Cerra a la barra, con la primera canción Y la cena de la zona de la roja Y la zona de la zona de la zona de la zona La llave se abría y me empezó a dejar La una buena boca de la zona de la zona de la zona de la zona Y la zona de la zona de la zona de la zona Y el baile, con la gran botella Y el baile, con la gran botella Y el baile de todo, tú me contrate Y arriba la mujer es chicora Y la mujer es cortera y 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 ¡Gracias! 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 Hola, sí ¿Dónde está esa mujer chingona que le gusta perrear? ¡Gracias! ¡Gracias!